Música 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 Estamos aquí para celebrar la educación, estamos aquí para celebrar a nuestros niños, que son el futuro de la humanidad, el futuro de las personas con determinación, quienes a pesar de los desafíos que enfrentan, deciden lograr metas en sus vidas. Todos siguen trabajando juntos para inclusión en la equidad de esos niños que enfrentan esas situaciones, porque tienen un potencial muy grande. Música Música Yo pienso que el apoyo por poder ser fue fundamental. Los niños con autismo tienen un trastorno del sueño muy grande, y hemos logrado hasta acompañarnos nosotras en las madrugadas. Es agradecerle a todos los que están involucrados en este proceso, a todos los que dan el que hacer con nuestros hijos, y seguir trabajando con la inclusión, seguir derrotando barreras psicológicas. Música 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 Música